Que llevaría el momento Que te va a ir como el suelo Y no verte en mis mañanas Ni sonreír con tu voz Es sentirme acorralado Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado Lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro no más No tengo nada No lo merezco Vos no me tengas piedad Es cantarte con el alma Si te regalé a vos Amar sin nadie Vaya cosa triste Sin nada que abrazar Ni iba que nos abraza Amar con alguien Vaya cosa buena Mi amor Seguro de nada sirve Sin clarepe una vida sin color La imagen de su rato Más felices Más ahora Sigue encierto a su modo Se queda Con su foco En un rincón Y sueña De encontrarla arriba Me escucha Me escucha Me escucha Por el caso Sobrelador Indicor Y coge H vídeo Going de Más Y Más 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 ¡Gracias! No estamos preparados para morir Al mundo no le importa lo que sentís No es lo que me dijo mi educación No quiero formar parte, pido perdón No es lo que me dijo mi educación No quiero formar parte, pido perdón Volve a nacer No dejes que nos mientan Quiero creer ¡Gracias! Que no estamos a lamentar Dejaste que el dolor te curviera la piel Ojalá no sea tarde Para volver a nacer Para poder levantarte Dejaste que la cita se levanta y dice ¡Gracias! 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 No me gusta verte, me encantaría que estuvieras dormida, estuvieras dormida Me encantaría volver a verte reír No me gusta verte, las verdades de mi mundo hacen que empiece a desear Que si llega la mañana no me pueda despertar Yo no elegí este calvario, yo no nací sin el alma Yo no me aprieta la vela, soy el hijo de las almas Nadie tiene la respuesta, más violencia, más temor Detrás de todo hay un niño que se da, que se muere del olor Yo no elegí este calvario, yo no nací sin el alma Solo me aprieta la vida, soy el hijo de las almas Yo no elegí este calvario, yo no nací sin el alma Solo me aprieta la vida, soy el hijo de las almas Gritando con todas las ganas La 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 Cantando, gritando No sigo más No tengo resto Soy sólo esto Cuando no vas No tengo nada Yo lo merezco Dios, no me tengas piedad Me devolviendo Todas las ganas Fortas las ganas Todas las ganas Todas las ganas Todas las ganas Todas las ganas ¡Gracias!